... Instantes después de tu muerte... ...te encontramos Cristo de la Redención... ...sobre un monte de lirios morados... ...austeros nazarenos de Ruán y Espartos... ...con altos cirios te abren camino... ...suaves notas de capilla musical nos avisan de tu llegada... ...engalanados acólitos y niños monaguillos... ...despiden altas nubes de incienso... ...que se convierten en tu primer bálsamo... ...silencio, más silencio... ...solo roto por el ardor de la campana... ...ya estás ante nosotros... ...sobrecogedor, impresionante... ...la dulzura de la muerte en tu rostro... ...y casi no puedo soportarlo... ...como me duele tu dolor... ...detrás... ...hermanos... ...muchos de ellos descalzos... ...con la cruz sobre sus hombros... ...quieren cerrar su paso... ...Cristo de la Redención... ...te adoramos y te bendecimos... ...que por tu Santa Cruz... ...redimistes al mundo... ...y a mí pecador, amén... ...qué triste... ...y afligida vas Madre bendita... ...tras la cruz de tu hijo... ...no puede ensuavizar tu dolor... ...ni el plácido aroma del azar... ...del patio de los naranjos... ...ni la finura del encaje... ...que enmarca tu rostro... ...ni la simetría perfecta de las flores... ...ni el brillar de la candelería... ...ni la mecida suave de tu palio... ...virgen de los dolores... ...entre las tristezas... ...tristes... ...suavidad... ...infinita... ...inagotable... ...delicia... ...dulzura... ...inconmensurable... ...de San Juan... ...ya se asoma Gibralfaro... ...y la farola incrédula... ...se pone de puntillas... ...para poder contemplar... ...el triste acontecimiento... ...las banderas del ayuntamiento... ...están a media acta... ...y las palmeras de la aduana... ...envidiosas... ...se inclinan en señal de respeto... ...ha llegado el crepúsculo... ...José de Arimatea... ...hombre bueno y justo... ...tiene ya el permiso de Pilato... ...para bajar... ...el cuerpo del Señor... ...le ayuda... ...Nicodemo... ...noble fariseo... ...dos escaleras... ...han subido a la cruz... ...un sudario recoge el cuerpo... ...desangrado y yerto... ...Cristo... ...es descendido... ...lentamente... ...poco a poco... ...con ternura infinita... ...con suave balanceo... ...Nuestra Señora del Santo Sudario... ...acompañada por la Santa Mujer y San Juan... ...presencia las desgarradoras escenas... ...mientras el parque... ...enmore... ...y las alegres flores de primavera... ...lloriquean... ...angustia... ...qué lágrimas fluyen de tu rostro... ...mientras ve a tu Hijo Dios... ...descendido... ...sin culpa del madero... ...seriedad... ...en tu palio de cajón... ...que no quiere moverse... ...para no molestar tu pena... ...angustia... ...Señora de la Malagueta... ...belleza... ...inmensa belleza... ...ya llama al muñedor... ...ya la Santísima Crubía... ...que porta el linnum crucis... ...preside la procesión... ...ya se encuentra el cortejo fúnebre... ...en el arca dorada... ...de tabla andante... ...ya José de Arimatea... ...aporta el permiso... ...para enterrar a Jesús... ...Nicodemo... ...ha recogido los clavos... ...María Salomé... ...el sudario... ...María Magdalena... ...la corona de espina... ...y María Cleofás... ...lleva en un cali... ...la mezcla de mirra y aloe... ...ya ponen el cuerpo... ...esánime... ...del Señor de la paz y la unidad... ...en tu regazo... ...mi Virgen de fe y consuelo... ...la más dulce de las princesas... ...prodigio de finura... ...galanía sin límite... ...tan delicada... ...tan tierna... ...que no quiero que te roce... ...ni el viento... ...Virgen de fe y consuelo... ...que suspiro los tuyos... ...no os lo lleveis tan pronto... ...que es mi vida... ...dejadme en este triste abrazo... ...dejad que lo contemple dolorida... ...dejadle un poco más en mi regazo... ...cómo consolarte madre mía... ...tú que eres... ...consuelo de mis quebrantos... ...consuelo de mis pesadumbres... ...consuelo de mis dudas... ...y de mi desasosiego... ...no hay para nuestra madre consuelo... ...ante su hijo muerto... ...señor de la paz y la unidad... ...vida muerta... ...lumbre oscurecido... ...son estos aquellos ojos... ...que oscurecían el sol con su hermosura... ...estas las manos que resucitaban a los muertos... ...señor... ...haz de los cofrades... ...un instrumento de tu paz... ...donde haya odio... ...pongamos amor... ...donde haya ofensa... ...perdón... ...donde haya discordia... ...unión... ...donde haya duda... ...fe... ...señor de la paz y la unidad... ...enseñanos... ...a que no busquemos tanto... ...ser consolados como consolar... ...ser comprendidos como comprender... ...ser amados... ...como amar... ...y en el Calvario... ...ello... ...mi reina del Calvario... ...sorprendente don de Dios... ...belleza sin par... ...iris de paz... ...plácido aroma... ...cielo... ...animado... ...cofrades... ...cuando estéis cansados y agobiados... ...subid al Calvario... ...dejad la ciudad... ...subid al Calvario... ...porque el Calvario es... ...la antesala del cielo... ...es paz y unidad... ...y allí está ella... ...mi reina del Calvario... ...firme protección... ...fortaleza inmutable... ...tesoro de delicia... ...paraíso seguro... ...que te quiero... ...mi Virgen del Calvario... ...quisiera estar siempre cerca de ti... ...y escalar por tu peana... ...y esconderme en tu trono... ...y cantarte sin palabras... ...y mirarte estremecida... ...y adivinar tu mirada... ...y cubrirme con tu manto... ...y acorrucarme en tus plantas... ...quisiera estar siempre cerca de ti... ...porque te quiero tanto... ...mi Virgen del Calvario".